... Pero tenemos ya con nosotros a nuestro primer invitado, así que ya sin más dilación damos la bienvenida al plató de Córdoba TV, a Rafael Navas. Rafael, muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. Porque hemos podido ver que la agenda es tremendamente apretada, ¿verdad? Estaba recibiendo llamadas antes, has tenido que silenciar ese teléfono móvil. Rafael Navas, como saben nuestros espectadores, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, delegado de promoción y desarrollo del consistorio cordobés, que hoy además nos va a hablar sobre todo en calidad de delegado de turismo. Y es que, bueno, estamos todavía dando los primeros pasos en el segundo mes de 2015 y hemos dejado atrás un año en el cual las cifras en cuanto al número de visitas, al incremento uno por uno de todos los monumentos y espacios de la ciudad, pues han sido más que positivas, ¿no? Sí, efectivamente. En esta legislatura nos marcamos como objetivo incrementar la promoción del destino Córdoba. También teníamos como objetivo poner en valor todo lo que pusiéramos del patrimonio de la ciudad y esa línea de trabajo hecha de la mano del sector privado, porque es fundamental contar con la economía real, con los empresarios del sector, pues creemos que está dando lugar a unos buenos frutos. Ahí están los resultados que demuestran que comparándonos los datos de visitantes que han dormido en Córdoba del año 2010 al 2014 se han incrementado en 200.000, que es en torno a un 30%, que es una cifra altísima y que, lógicamente, pues redunda en beneficios para toda la ciudad porque eso genera mucha actividad económica y mucho empleo, que es el objetivo que no habíamos marcado. 2014 ha sido también un año especialmente bueno para el turismo. Se ve que el fruto de la promoción y del trabajo de fondo que se ha hecho en coordinación con la Diputación y con el sector ha ido dando cada vez mejores frutos y hemos cerrado un año con una subida de en torno al 9% en visitantes a la ciudad, un turismo además de calidad y que está haciendo que los hoteles prácticamente todos los fines de semana los tengamos llenos, que hayamos tenido una media de ocupación de en torno al 60% durante todo el año y, sin duda, pues eso beneficia a toda la ciudad. Vamos a seguir en esa línea de trabajo, poniendo en valor nuestro patrimonio, haciendo promoción de la ciudad, captando grandes eventos. El año pasado fuimos capital iberoamericana de la cultura gastronómica que ha tenido un rédito para la ciudad importantísimo, pero también cuando empezamos la legislatura demostramos que éramos capaces de organizar grandes eventos como fue la Copa de IBI y ha sido una sucesión de eventos que hemos ido teniendo durante estos años que los frutos están ahí. Pero sobre todo quiero destacar que se da un trabajo coordinado interno del Ayuntamiento, a un trabajo coordinado con la Diputación y a un trabajo coordinado con los empresarios y con el sector, que es una pieza básica para que esto se desarrolle y son los verdaderos artífices porque dan un servicio de magnífica calidad y que atrae a muchos turistas a nuestra ciudad. Y más allá de esa cifra simbólica, ese millón de turistas del que tantísimo se ha hablado y del incremento en el número de visitas a los diferentes monumentos, como decíamos al principio de la entrevista, se sigue trabajando efectivamente en fomentar esas pernotaciones, que Córdoba pierda esa consideración todavía para algunos de Ciudad de Paso, en esa dirección se puede estar dirigiendo esa entrada única con validez para dos días y que supone un importante descuento para aquellos que visiten Córdoba. Se puede estar animando a dedicar al menos dos jornadas de visita a los principales enclaves y los principales monumentos de la ciudad. Ese billete único de City Sight Sink puede suponer un paso más adelante en este sentido. Efectivamente, nosotros, como decía antes, pusimos en valor algún patrimonio en la ciudad y un patrimonio que era intangible era el tener un bus turístico en Córdoba, que ha dado un rédito importantísimo no solo por el servicio en sí, sino por lo que significa de posicionarse como gran ciudad turística al tener un servicio de primer nivel como es esta actividad privada que es el bus turístico y que tan bueno resultó estar dando la ciudad. Y esta iniciativa privada ha puesto ahora en marcha que, aparte del servicio del bus, pues dan un servicio de comercialización durante dos días de una serie de productos de la ciudad. Y yo creo que es una muestra de lo que hace el sector privado. Está City Sight Sink como una empresa emblemática, por ahí hay muchísimas más empresas de Córdoba que en estos dos o tres últimos años han montado su negocio y están dando un servicio de información de guías, de rutas hacia los turistas en temas tan diversos como son los culturales, los gastronómicos o los patrimoniales y eso hace realzar ese patrimonio en la ciudad y ponerlo en valor. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar en los medios de comunicación realzo lo que es nuestra ciudad, que muchas veces siempre tenemos a compararnos con otras ciudades y decimos es que si esto pasara en tal ciudad, es que si esto pasara y no quiero mencionar ninguna, pero todas las tenemos en mente y no valoramos lo bueno que tenemos. Y voy a resaltar varios datos que seguramente algunos de nuestros espectadores se quedarán sorprendidos o no los conocerán. Somos la ciudad del mundo, junto a Roma y a Barcelona, con más títulos de patrimonio de la humanidad. Que eso es un caso único y que próximamente cuando Medina Zara se dé el paso a que sea título de patrimonio de la humanidad, somos la ciudad del mundo con más títulos de patrimonio de la humanidad. Tenemos la mezquita catedral, tenemos el casco histórico y tenemos la fiesta de los patios que se consiguió hace un par de años, pero luego tenemos dos intangibles que son la dieta mediterránea y el flamenco. Es decir, que como patrimonio de la humanidad tenemos todo, patrimonio, cultura, fiesta, gastronomía, ocio, todo lo tenemos y eso es fruto de esas cuatro culturas que han pasado por nuestra ciudad, de ese legado histórico que se ha salido a mantener y de ese magnífico trabajo que hace nuestro sector. Y todo ello, lo que nos ha faltado es ponerlo en valor y sobre todo que se nos conozca. Yo preguntaría a las personas que nos escuchen si conocen la visita nocturna a la mezquita catedral, el alma de Córdoba, que seguramente es la mejor visita que hay en el mundo, un monumento por la noche, y lo repito, en el mundo un monumento por la noche, y la tenemos en Córdoba, o que tenemos unas caverizas reales que son las más antiguas del mundo, que se mantienen en su estado original, que la hizo el rey Felipe II, y que es un espectáculo ecuestre cuatro o cinco días a la semana, que es de tan primer nivel que ha actuado en Roma o ha actuado en la Escuela de Viena, o tenemos el Alcázar de los Reyes Cristianos, como uno de los mejores jardines de Europa, con una visita nocturna, que se pueden ver las fuentes con música y un espectáculo de luz y sonido internamente, que también es una cosa única que la tenemos en nuestra ciudad, que además dimos el paso a una colaboración público-privada y ahora está abierto todos los días del año y prácticamente todas las horas del día, con lo cual se incrementó la visita del año pasado más de un 70% al Alcázar, o tenemos los patios, que muchos se pueden visitar de forma permanente, y en el Palacio de Viana hay 12 patios que se visitan constantemente, o Medina Zara, con el centro de interpretación, o la sinagoga, o las 10 iglesias fernandinas que tenemos en Córdoba, es decir, un patrimonio, y seguramente muchísimos cordobeses no lo conocen, sabemos que está, pero no se ha ido a visitar, y yo animo a que todos los cordobeses lo visiten, lo conozcan, lo disfruten, porque un patrimonio único que cuando se conoce, hace que lo traslademos y consigamos que más turistas vengan a nuestra ciudad, y si conseguimos eso, activamos la economía y activamos el empleo. Y de hecho, en esa línea estamos trabajando en hacer promoción de lo que hay tanto fuera de nuestra ciudad, como también en nuestra ciudad, con un proyecto que hemos puesto ahora en marcha, enfocado sobre todo a estudiantes de primaria y secundaria, que permitan atender bien a los turistas que tienen esa conciencia de la importancia del turismo en nuestra ciudad. Efectivamente, con ese nombre, un turista, un amigo, se pone en marcha una campaña de sensibilización a través de la cual se quiere inculcar respeto y consideración hacia la que es la primera industria de la ciudad y sin duda una de nuestras grandes fortalezas. Además, se está poniéndolo en manos de especialistas, de docentes que tienen una gran trayectoria y una gran experiencia en este acercamiento y en esta traslación de estos principios tan fundamentales para esos futuros ciudadanos adultos que ya son hoy ciudadanos y a los que se les pide esa responsabilidad, dando ese cariño con el patrimonio, porque claro, cuando hablamos de un turista, un amigo, hablamos de ese destinatario directo que es el alumno, el educando, el alumnado, pero también lo hacemos a cualquier ciudadano que ha de cuidar y de preservar ese patrimonio que tiene ante sí. Efectivamente, hemos empezado con la campaña de un turista, un amigo, en los colegios, la vamos a extender a los centros cívicos para los mayores y queremos avanzar mucho más y para ello se han contratado a siete especialistas que van a ir en un calendario que está planificado por diversos colegios de la ciudad, explicando que es el turismo, que es nuestro patrimonio, cómo hay que atender a las personas y, en definitiva, lo que buscamos es crear cultura de atención al turista en una ciudad de tanto turismo interior como es Córdoba, que digo yo no porque sea delegado de turismo, que estoy absolutamente convencido que patrimonialmente es la mejor ciudad de España y una de las mejores de Europa, por no decir la mejor, en el tamaño de nuestra ciudad, con un patrimonio único, con una gastronomía única, con una actividad cultural potentísima que mantenemos y eso nos tiene que beneficiar a todos y esa línea de trabajo tenemos que continuarla, pero también tenemos que hacer promoción fuera de la ciudad y trabajar con quien trae turistas a Córdoba. De hecho, en unos días vamos a ir a Mallorca y vamos a hacer allí una presentación de Córdoba, destino turístico, porque en Mallorca están todos los grandes operadores del turismo internacional y por eso vamos a ir a ellos para que conozcan lo que es nuestra ciudad y puedan venir. Lo hicimos el año pasado en Barcelona, lo hicimos en Madrid, lo hicimos en Zaragoza, lo hicimos en Valencia, que son cosas que lamentablemente no se habían hecho nunca antes, que es sacar Córdoba al mundo, abrir Córdoba al mundo, porque no es importante salir en el Córdoba, que lo es, o en el ABC o en el Día de Córdoba, en la prensa local o en cualquier medio de comunicación, lo importante para promocionar el turismo es salir en los medios internacionales, sobre todo en aquellos medios que prescriben el destino turístico como es Córdoba y esa es la línea de trabajo que mantenemos y vamos a continuar. Córdoba fuera de nuestra ciudad, potenciar nuestra planificación, potenciar nuestro turismo, potenciar nuestra gastronomía, potenciar nuestro sector y sin duda eso trae buenos resultados. Vamos a continuar en ese trabajo, al igual que potenciando todo el patrimonio y todo lo que tenemos en Córdoba. Y también una línea de trabajo que hemos querido potenciar es traer grandes eventos a nuestra ciudad. Para nosotros es fundamental, lo dicho antes, empezamos trayendo la Copa de Ibi, trajimos eventos como el año pasado la capital iberoamericana de Cultura Gastronómica, trajimos Córdoba Ciudad Europea del Deporte, hemos traído eventos que nunca habían venido a Córdoba, como fue el año pasado el evento empresarial de Marca España se hizo en Córdoba, porque eso al final tiene una traslación hacia afuera muy potente, otra es los alimentos de España a Córdoba, otra es la cumbre de Siria a Córdoba, otra es la entrega que hizo el ministro del Interior de la Meda de Isabel la Católica a Córdoba, todo eso redunda en una actividad muy potente de promoción. Hoy mismo tenemos un evento que se está haciendo en los Alcázares, que es el Foro Inturtex, que es uno de los foros más importantes de turismo interior que hay en España, sino el más importante y con expertos de primer nivel, se está debatiendo en nuestra ciudad sobre lo que es el turismo interior, en un marco como el Alcázar, y que eso permite que Córdoba sea conocida y a todos los expertos que vienen de turismo les va a permitir disfrutar y conocer nuestra ciudad y sobre todo lo que más nos interesa es que lo cuenten para que vengan turistas a nuestra ciudad. Expertos como esa delegación de profesionales de turismo que llegarán a Alemania con la primavera, tras la visita del alcalde José Antonio Nieto a Hamburgo, en esa feria Raisen, en la cual se daban a conocer los principales activos turísticos de nuestra ciudad y también del conjunto de ciudades que integran el grupo Patrimonio de la Humanidad. También es muy importante cómo se han querido solidificar esas relaciones entre unas ciudades y otras y de esta manera ser más fuertes y ofrecer un paquete turístico mucho más completo. Efectivamente, nosotros hemos potenciado mucho las redes. Hoy día el mundo está muy globalizado y no es lo mismo ir acompañado que ir solo, y más cuando va acompañado de ciudades de primer nivel, como son todas las ciudades de patrimonio de la humanidad que tenemos en España. Es una red que funciona estupendamente, es la que está marcando nuestra línea de actuación a nivel internacional y el año pasado hicimos presentación a través de la red de ciudades de patrimonio en muchísimas ciudades del mundo. Se estuvo en Europa, creo que se estuvo en Roma, se estuvo en París, se estuvo en Londres, se estuvo en la ciudad alemana, en las principales ferias del mundo, se estuvo en Japón, se estuvo en Estados Unidos, se estuvo en Sudamérica y eso es promoción de nuestra ciudad gracias a esa red. Participamos también en otra red muy importante que es la red de ciudades AVE, en Córdoba seguramente, vamos, seguramente no seguro, es la ciudad mejor comunicada de España por AVE junto con Madrid y eso nos permite que tengamos una capital que está comunicada con prácticamente el 70% de la población española por AVE en el caso de más tiempo a tres horas y pico. Eso es un activo muy importante que tenemos y también se ha hecho una promoción internacional muy potente y también nacional de la red de ciudades AVE en la cual participa Córdoba de forma muy activa. Es decir, hemos encontrado dos herramientas para promocionar Córdoba de forma internacional y eso le hemos sumado a la promoción nacional que nos permite darnos a conocer en la red de ciudades AVE españolas. Por eso las presentaciones que hicimos el año pasado y que este año repetiremos en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia, en Málaga o Madrid, que son ciudades perfectamente comunicadas y que están a muy poco tiempo de Córdoba en tren. Son potenciales que tenemos que aprovechar y en ellos estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. En una de las últimas visitas que realizaba este plateo Rafael Jaén hablábamos de ese camino también importante que se iniciaba de la puesta en valor de la Córdoba religiosa, de la Córdoba conventual y también seguimos recibiendo noticias acerca de otro sendero ya iniciado hace tiempo que es el conocimiento, que para muchos cordobeses es una asignatura pendiente de esa Córdoba reflejo de Roma. Gracias a ese trabajo conjunto entre administraciones, la local y la autonómica pues continúa ese trabajo en el Templo Romano de la calle Claudio Marcelo se prevé una inversión de 600.000 euros para ese centro de interpretación que facilite la visita de todos aquellos turistas y bueno, además tenemos que hablar de que estamos ya en la segunda fase de reforma la tercera, si contamos esa profunda limpieza a que se sometía el complejo monumental allá por 2010, se va a instalar en la parte baja del templo y además los planes municipales incluyen la instalación de una recreación virtual del podium y la conclusión de la instalación de la señalización de todo el recinto con una cartelería definitiva porque recordemos que la actual todavía pues tiene un carácter provisional. Es fundamental también que dentro de esos ejes, de ese plan turístico se incluyera a la Córdoba romana, de muchísima importancia y prestigio pero aún por conocer. Sí, Córdoba es una ciudad que han pasado, siempre se ha hablado de la ciudad de las tres culturas y nos olvidábamos siempre de la Córdoba romana y Córdoba tiene su origen romano y su base romana cualquiera que escarbe prácticamente todos los residuos todos los restos arqueológicos que hay son romanos en una parte importantísima. Eso nos hacía potenciar esa actividad, esa cultura romana y de hecho cambiamos hasta la simbología de la ciudad y hemos hecho una nueva marca que simboliza con cuatro colores las cuatro culturas son la romana, la musulmana, la cristiana y la judía eso nos ha permitido enfocar la promoción a esos segmentos de turismo tan importantes como son el cultural, como son el judío, como son el musulmán y lógicamente el cristiano que son apuestas muy potentes que hemos tenido. En cuanto a la Córdoba romana, la principal actuación que hemos hecho es la puesta en valor del templo romano que es un reflejo de lo bien que se ha quedado aquello pero no es nada lo bien que se ha quedado a cómo se va a quedar en las obras que empezarán el próximo mes de junio que va a ser sin duda uno de los grandes puntos de los grandes hitos que va a marcar nuestra ciudad. También se han puesto en marcha rutas para conocer la Córdoba romana por iniciativa privada que son magníficas y que se pueden disfrutar del resto arqueológico en nuestra ciudad para que se sepa la importancia que tuvo la Córdoba romana. Pero dentro de esos ejes que estamos trabajando también estamos trabajando de forma muy potente el turismo judío. De hecho, tenemos una planificación este año con el 700 Universidad de la Sinagoga que va a permitir que muchos turistas judíos vengan a nuestra ciudad aprovechando ese evento y se ha hecho un calendario muy amplio y muy potente de actividades. El turismo religioso para nosotros, el cristiano, es fundamental. Fundamental no solo por la Semana Santa sino por la magnífica actividad que está haciendo la agrupación de cofradías y este año tendremos la Magna Mariana que complementa el Viacruz Cismano que tuvimos hace un par de años y que sin duda marcaron un antes y un después y demuestran lo que es esta ciudad en el punto de vista turístico. Y luego el turismo musulmán que también lo queremos potenciar porque la marca Córdoba es muy conocida en el mundo árabe y es un segmento de turismo también a potenciar con el turismo halal que ya de hecho hay un restaurante que se ha abierto en Córdoba y que permite trabajar en esa línea. Pero además queremos abrir el abanico no solo a las culturas sino a los espacios territoriales dentro de la ciudad. El turismo está muy concentrado en la zona histórica que es lógico, en la zona del entorno de la mezquita catedral. La mezquita es un monumento tan potente, tan potente, tan potente que nos hace olvidar que tenemos otras cosas en muchos casos y al turista ocurre que voy a Córdoba en la mezquita pero como dices se olvida que tenemos una sinagoga, que tenemos un alcázar, que tenemos unas caballerizas, que tenemos un palacio de Viana, que tenemos los patios, que tenemos Medina Zara. Todo eso queremos potenciarlo y hemos hecho un plan de actuación para abrir el turismo hacia otras zonas. Y eso va en el marco del plan turístico de las ciudades. Vamos a hacer el Museo Regina donde se va a rehabilitar y se va a hacer un museo de las cuatro culturas, se va a hacer un museo cofrade. Vamos a poner en marcha también una reordenación del Alcázar donde se va a hacer un centro de interpretación de la Córdoba judía. Vamos a tener también otras actuaciones, sobre todo en la Serquía, como se ha puesto en marcha el proyecto Coluce con la iluminación de espacios que se queda maravilloso. La Córdoba nocturna hay que verla ahora por los barrios. Y estamos haciendo también importantes paquetes turísticos en un programa que le llamamos el Córdoba Experience que permite enlazar lo que es el comercio con el turismo. Han sido dos segmentos que se han trabajado separados y hoy mismo también hemos presentado un plan de dinamización del comercio, pero entrelazado con el turismo, con la Asociación Córdoba PTC y con la Asociación de Agencias de Viajes para que se hagan paquetes para venir a Córdoba como destino de turismo de compra, aprovechando el patrimonio, la gastronomía y la cultura que tenemos. Son ejes que estamos potenciando, que vamos a seguir trabajando en esa línea, pero como decía al principio, y seré pesado en decirlo, esto no se consigue, sería un trabajo coordinado entre Administraciones, fundamentalmente con la Diputación que hemos sido hermanos en todas las actuaciones durante este tiempo, pero también con el sector. Hoy la aprueba, hoy presentamos el plan de dinamización del comercio, pero eso se hace con Asociaciones de Turismo, con Asociación de Agencias de Viajes y con Asociación de Comerciantes. Y esa es la línea de actuación. Dentro de unos días, que vamos a hacer una presentación a Mallorca, como decía, vamos también de la mano del sector y de los empresarios, porque es fundamental para ello. Y yo quiero, de verdad, reconocer la magnífica tarea que se hace en gastronomía. Cualquiera piensa, la restauración, cómo funcionaba hace unos años y cómo funciona ahora, y si ahora funciona bien es porque se hacía antes muy bien, pero es que ahora que funciona extraordinariamente bien. Tenemos cocineros innovando, cocineros en primera línea, eventos de gastronomía únicos, como el año pasado tuvimos califatos, gourmet o gastronaes, y son cosas que están haciendo que el destino Córdoba, gracias a ese trabajo conjunto de todos, sea cada vez más reconocido, sea un gran destino de interior, un gran destino patrimonial, un gran destino gastronómico, un gran destino cultural, y al fin y al cabo, ¿en qué se traduce eso? Que vengan más turistas a Córdoba, que se queden más tiempo y que gasten más. Y si eso ocurre, hay más actividad económica, más economía, más empleo y más beneficio para Córdoba, que es el trabajo en el que estamos todos impulsando. Efectivamente, junto a ese fomento de la Córdoba sefardí, la Córdoba también musulmana, hablabas de ese mercado emergente musulmán, por supuesto fundamental, la viabilidad del clúster halal en Córdoba, también lo comentábamos con la coordinadora de Casa Árabe, con Amira Kedier, Agrópolis y Casa Árabe, precisamente, en su delegación de Córdoba, organizaban esas jornadas del fomento de esta nueva marca, por la que hay que seguir trabajando, pero también, tras ese año de Córdoba, como capital iberoamericana de la cultura gastronómica, continúa ese camino ascendente, con la segunda edición del Córdoba Califato Gourmet, también con la novedad del Culinat Boulevard, que se presentaba en Fitur, como decimos, son muy buenas noticias, y luego, en el otro lado de la balanza, pues si nos seguimos encontrando, Rafael, pues bueno, la preocupación de los ciudadanos, por ejemplo, yo sí que te quería preguntar por la situación del consorcio, ese plazo, hasta el próximo mes de marzo, para encontrar una nueva fórmula de participación del sector privado, durante la propia presentación de Fitur este año, recordabas que hay una normativa legal y que hay que cumplirla, el consorcio, pues, lleva desde febrero con esas pérdidas, y bueno, pues decir, la ciudadanía, el ciudadano de la pie, se pregunta si va a seguir siendo viable, si va a ser posible encontrar la manera de que se supere este, de momento, profundo bache. No, yo diría no un bache, una adaptación legal que, yo creo que muchas veces le damos importancia a cuestiones de forma más que de fondo, ¿qué? El consorcio es una herramienta que ha sido muy útil para la ciudad y lo va a seguir haciendo, pero está basada en una colaboración público-privada que es lo que nos interesa, y al fin y al cabo es una herramienta y no un fin. Entonces, nosotros, la herramienta es lo que nos interesa, tener una herramienta que sea útil para el sector y en esa línea vamos a trabajar porque creemos que la colaboración público-privada es fundamental y la fórmula que le demos será la que entre todos consensuemos y en esa línea vamos a trabajar. Yo creo que para nada se ha resentido el turismo, lo estamos viendo, de que hay una adaptación a ilegales, sino que al cambio son impulsos y acicates para seguir funcionando. Y ese es el camino. Nosotros vamos a apostar y tenemos clarísimo que la promoción del turismo se basa en la colaboración público-privada y estoy seguro que con el consenso y con el trabajo vamos a buscar la fórmula que sea más idónea para todo y que se adapte a la realidad vigente que es lo que nos importa. Pero el fondo es lo que nos interesa, que tenemos magníficos equipos humanos, tenemos presupuesto ahora mismo, menos del que nos gustaría por la situación, pero tenemos un presupuesto más que digno para hacer promoción y eso lo vamos a hacer siempre de la mano del sector, colaborando con los empresarios y ese es el camino a seguir. Colaboración público-privada, buenos profesionales, presupuesto el máximo que podamos tener y tener claro que estos son todos herramientas, pero el fin es promocionar la ciudad, que vengan turistas a nuestra ciudad, generar economía y actividad y seguro que vamos a estar todos juntos trabajando. Una fórmula que el pasado viernes veíamos aquí con la visita de Juan Ramos Pemán, responsable de Tierra Creativa, que desde luego está dando sus frutos. Recordemos que la iniciativa de Tierra Creativa cuenta con el apoyo desde el Ayuntamiento de Sadeco, concretamente de la empresa municipal y que también sigue consiguiendo que esas firmas se vayan sumando para la rehabilitación y posterior inauguración de diferentes iconos y emblemas de nuestra ciudad. Y bueno, precisamente, quería aprovechar, Rafael, porque precisamente la inauguración del Monumento de los Amantes era la casilla de salida, el pistoletazo de salida de ese en febrero Córdoba enamora para preguntarte por esa propuesta, ese mes en el cual nos estamos encontrando con dos fines de semana en los cuales Córdoba se sitúa también como ciudad romántica. También trabajamos en ejes temáticos. Sí, sí, trabajamos en ejes temáticos y como decíamos al principio, es la importancia de la colaboración público-privada. Esta misma empresa, Tierra Creativa, Juan Ramos Pemán, es el que ha impulsado este proyecto y nosotros encantamos como administración. Yo, de verdad, como administrador público, lo que más me gusta es ver que hay iniciativa privada y que nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar y no estorbar. Creo que es el mejor camino. Y estamos consiguiendo que haya muchas empresas que den el paso a montar actividades que son beneficiosas para la ciudad. Y ahí está un ejemplo clarísimo del Córdoba en Amor. Ha sido una colaboración de varias entidades, de varias organizaciones y lo que le hemos dado desde el ayuntamiento ha sido cobertura y algo de apoyo económico para que salgan para adelante. Y ha permitido que en un mes de febrero, que siempre es flojito a efecto del turismo, hayamos tenido un fin de semana pasado con un lleno, yo creo que absoluto, en los hoteles de Córdoba. Con un lleno absoluto. Y el próximo se prevé también que va a ser magnífico. Se ha hecho un plantel de actividades, como digo, con la colaboración público-privada. Por eso decía que lo importante es el fondo y no la herramienta. Y ha permitido tener, creo que son 14 o 15 actividades las que vamos a tener, de los más diversos, desde desfiles de trajes de novia, hasta el espacio donde los enamorados se puedan hacer fotos, hasta una ruta gastronómica, hasta poesía. Hay de todo, hay de todo durante ese programa. Y lo que hace es que para el que venga de fuera diga, pues me atrae ir a Córdoba, porque tengo una administración que está apoyando a los empresarios y esos empresarios toman iniciativas que benefician a la ciudad. Creo que es el mejor camino y el que mejores resultados da. Si no hay empresarios que lideren la iniciativa en esta ciudad, es muy difícil, por mucho que la administración nos emperremos, en que funcione. Y precisamente, el cambio que hemos intentado en estos años es que la iniciativa privada sea de verdad la bandera y que timone esa actividad económica. Y en el turismo creo que se está consiguiendo y estamos viendo como muchísimos emprendedores hacen actividades que benefician a la ciudad. Y ese es el camino que vamos a seguir. Hoy el Congreso que se hace la iniciativa que se hace en Córdoba del Foro y Turte es una iniciativa privada. La actividad de Córdoba en Amor es una iniciativa privada. El Galifato Gourmet es una iniciativa privada que se está haciendo. Y el Ayuntamiento que hacemos, impulsarla, apoyarla, darle toda la cobertura y sin duda cuando las cosas funcionan así son más rápidas, se ejecutan mejor, son más baratas, tienen más promoción, generan más actividad económica y por tanto generan más empleo. Y sin duda vamos a continuar con ese camino y vamos a seguir apoyando a los empresarios porque creemos que son el alma del turismo de Córdoba y el alma de la actividad económica y de la generación de empleo en nuestra ciudad. Muchas de ellas llegaban a la presentación este año en esta edición de la Fera Internacional del Turismo por parte del Están Cordobés. Ya hemos hablado de algunos de los estrenos. Podríamos sumar, por ejemplo, esa primera edición del Certamen Provincial de Patios creada por el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Córdoba. También la continuación por supuesto de esa Córdoba ecuestre, el espectáculo Pasión y Duende del Caballo Andaluz por parte de Córdoba ecuestre, también el Salón del Caballo y el Campo, el Campeonato de España de Doma Vaquera y la Andaluz de Alta Escuela que continúan con su camino. Sin duda habrá grandísimos eventos, por ejemplo, el primer Congreso Nacional de Gastronomía, el de Bujero, el de Turismo, el Halal por marzo, o sea, lo tenemos ya muy cerquita, nos dejamos seguramente cosas en el tintero, pero bueno, para cerrar, Rafael, si te parece, ¿qué valoración podemos hacer de esta presencia de Córdoba de Fitur en esta última entrega? Nosotros hacemos una valoración muy positiva porque además hemos conseguido los objetivos que nos habíamos marcado, ir a hacer un Fitur muy profesional, un Fitur dedicado a los empresarios, un Fitur que fuera un espacio de trabajo, un Fitur donde las empresas pudieran hacer contactos de negocios y donde la Administración pudiéramos establecer contactos que beneficiaran la promoción de la ciudad. De hecho, el stand de Córdoba, cambiamos el formato hace tres años, creo que, tres o cuatro años cuando empezamos nosotros en esta legislatura y donde había un bar, ahora mismo lo que hay son mesas de trabajo y zonas de trabajo. Yo creo que eso refleja claramente el objetivo porque Fitur no es para pasárselo bien, es para trabajar y si los empresarios hacen negocio en Fitur, Fitur es útil para Córdoba, si los empresarios no hacen negocio en Fitur, Fitur no es útil para Córdoba y ese es el esquema que hemos llevado y hemos cumplido los objetivos que nos habíamos marcado desde el principio. Ha habido la zona de trabajo donde era un hervidero de empresas cordobesas, ha habido este año muchas más que los veías que casi no tenían tiempo de hablar, estaban con un contacto con otro, los veíamos que volvían de los stands y se iban moviendo por allí cargados de tarjetas y de haber hecho negocio. Nosotros hemos hecho presentaciones no solo en el stand de Córdoba sino en otro stand como pudo ser el de México cediendo el testigo de la capital de la gastronomía a Guanajuato en un importante estado de México y nos permitió que ese día Córdoba era la imagen de México en España con lo cual la proyección que eso tenía. Hemos firmado convenios importantes a través de los grupos de redes de ciudades con Iberia, con Renfe, otros grupos de Ciudades de Patrimonio con Tour España, todo eso ha dado un reflejo de lo que queríamos potenciar la promoción de la marca Córdoba pero sobre todo que fuera útil para los empresarios y sea útil para los empresarios como decía anteriormente es útil para Córdoba. Rafael, pues con esta última conclusión nos vamos a quedar, te agradecemos mucho que nos hayas visitado hoy y te esperamos en breve para hablar de esas otras áreas que diriges y coordinas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias por ver el video